Los visitantes de este destino turístico ahora tienen mejor acceso al reconocido sendero El Caballito. La entrada cuenta con grama y pavimento de adoquines. Contrae mucho beneficio para nuestro municipio, ya que el sendero es muy visitado a nivel nacional y también por turistas. Y nos da una gran oportunidad a nosotros como artesanos y como sanjuaneses que somos. Las autoridades de este municipio perteneciente a los pueblos blancos inauguraron el proyecto junto a prestadores de servicios turísticos, artesanos y comunidad. Esto abre puertas a nuestro proyecto que tenemos, lo que es la artesanía. Así podemos tener visitas de nuestros turistas y podemos optar a que nuestros artesanos vendan su producto. Y además de un lugar precioso como es la Laguna de Apoyo, nuestra reserva natural. Los artesanos calificaron la obra de positiva para el desarrollo del turismo en la zona. De mucha importancia porque nos beneficia en atraer más turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y podemos comercializar nuestro producto que es la cerámica precolombina. Esperamos de que el turismo comience a fluir y que las turas operadoras se piden en San Juan de Oriente como un punto estratégico de turismo. El recorrido por el sendero ofrece al visitante un majestuoso bosque en medio de quebradas. Además se aprecian rocas talladas por artesanos y nacimientos de agua. Alexander Méndez, TV Noticias.